Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un día más a este espacio, a este magazín Córdoba de Cerca, en esta casa donde a mezquita 7 televisión. En el programa de hoy arrancamos hablando de sanidad, concretamente de sanidad del área materno-infantil de la unidad de la mujer y hablamos del centro hospitalario San Juan de Dios, que suma una nueva medida de humanización a las ya existentes que tenía este centro, como es el piel con piel, en la cesárea o el método canguro en el servicio de neonatología y hablamos concretamente hoy, en la tarde de hoy, de la nueva medida, de la reciente iniciativa que se ha incorporado denominada cesárea provínculo, para conocer todos los detalles en qué consiste, de qué trata y sobre todo qué es lo que aporta y favorece en la cesárea. Le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados que ya nos acompañan en plató, con nosotros Enrique Cantillo, director médico del centro sanitario San Juan de Dios, bienvenido, un placer. Acompañado a su lado de José Eduardo Arjona, jefe del servicio de la unidad de la mujer, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado. Ante todo, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Para poner un poco en contexto a quienes nos están viendo a través del televisor, cuando hablamos de aspectos de humanización que están ya implantados, ¿cuáles son esos aspectos que están implantados en el hospital, concretamente en la unidad materno-infantil? Pues desde que se abrió, se inauguró en el hospital nuestro centro de la unidad materno-infantil, hace ya siete años, al crecimiento que ha tenido durante todos estos años la actividad, tanto obstétrica, como ginecológica, como neonatológica, pues lo primero que tenemos claro, aparte de contar con unos profesionales y unas guías clínicas de actuación excelentes para ofrecer un servicio de excelencia a las personas que necesitaban este servicio, siempre el valor añadido que el hospital, la institución ha dado, ha sido la de la humanización. Desde el primer momento, prácticamente desde su inicio, como iniciativa de los profesionales que trabajan, ginecólogos, matronas, pediatras, lo que es favorecer la vinculación estrecha en este momento, que es el momento de los más felices de la vida de las personas, favorecer un trato personal, agradable y aportable, dando un valor añadido a ese acto que al final es del nacimiento de un crío, de una persona, pues siempre hemos apostado por él. ¿Cómo? Pues con medidas como era, como tú bien has dicho inicialmente, la piel con piel. Cuando un niño nace en un parto normal lo primero que se da es a la madre, para que tenga y siga teniendo esa vinculación, ese vínculo, esa relación estrecha entre la madre y el recién nacido. Cuando pasa, si tiene que pasar el crío, la unidad de natología, pues hay un método, que es un método canguro, que permite también mantener esa estrecha relación con la madre. De hecho, la unidad de neonatología, pues no es una unidad en la que no hay horas, que no está cerrada por horas, sino que en cualquier momento pueden entrar los padres, los familiares, sobre todo las mamás, para mantener ese vínculo estrecho entre el niño y la mamá, en este caso. Se favorece a los papás o a las parejas, pues en el registro civil se hacen todos los trámites en el hospital, para que no tengan que esperar a salir fuera, a darse de alta, para que ya desde el mismo momento que nace, pues el hospital les favorece todo ese tema administrativo. Disponemos en el hospital también desde el principio de un hospital de madre, donde aquellas mujeres o familias que se tienen que quedar en el hospital, porque el niño se queda ingresado, pues si son de fuera de Córdoba, se les ofrece, la comunidad de hermanos y el hospital ofrece unas habitaciones para que puedan estar ahí mientras que el niño permanece ingresado. En fin, una serie de medidas que van más allá del trato, por supuesto, de excelencia asistencial y que hacen que el hospital, pues tenga ese valor añadido y que, de alguna manera, gracias a la buena labor de los profesionales, pues nuestra unidad materno-infantil extra área de la unidad de la mujer, con el paso de los años, pues sea puntera en nuestro hospital. Se ha comprobado con estas medidas, con estas iniciativas de humanización, la mejora a la hora de, hablamos en este caso, enfocándonos en el recién nacido, la mejora quizá a la adaptación al mundo exterior, ¿no? Sí, favorece, primero que hay estudios científicos, José Eduardo lo podrá decir con más detalle, que toda esta serie de acciones que favorecen esa piel con piel, pues mejora, no solamente mejora la lactancia materna, mejora el confort del niño, la alimentación, el crecimiento, en fin, mejora todo lo que es la calidad de vida de ese recién nacido y la calidad de vida que la mamá puede darle ese recién nacido a ella misma para que todo cae el proceso del posparto, el puerperio que se llama, pues sea lo más, lo mejor posible. Hablábamos enfocándonos en el bebé, pero en muchos casos yo he oído en muchas ocasiones que la mamá sufre como una depresión posparto, no sé si este tipo de iniciativas, de medidas, también ayuda a llevar mejor el posparto. También tenemos en el hospital y precisamente por iniciativas de los ginecológicos tenemos una profesional que está especializada, una psiquiatra que está especialmente, está especializada, valga redundancia, en el tratamiento de este tipo de problemas, no solamente en mujeres que han tenido problemas en embarazos o en partos anteriores, sino durante el embarazo, previo al embarazo, durante el embarazo y en el posparto, o sea, se le da, como estáis viendo, un enfoque totalmente multidisciplinar, integral a la familia, ya entiendo por familia la embarazada, la familia, la pareja y, por supuesto, todo el entorno familiar en ese sentido. Es cierto que en ese sentido las mujeres están en una situación muy sensible. Si me permite, hombre, el parto o el nacimiento de un hijo es un momento irrepetible, yo creo que es uno de los momentos más felices de una mujer y lo tiene que vivir con esa felicidad. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros durante, desde que empezamos? Es decir, favorecer ese vínculo y favorecer que realmente el nacimiento de un hijo se ha vivido como tal, con esa felicidad. Y ese nacimiento, ese contacto piel con piel, bueno, primero, me gustaría que vierais la cara de una mujer cuando ve por primera vez a su hijo recién y se lo abraza. Es que le cambia. ¿Cómo no va a ser bueno si es un momento irrepetible en su vida? Ese contacto con piel con piel, claro que favorece que no haya o que esa depresión postparto se minimice. Es decir, disminuye todo el momento en que el bebé se pone en contacto con su madre, porque todos los bebés lo primero que hacen es buscar a su madre. Somos animales, aunque seamos racionales, somos animales. ¿Y qué hacemos? Cuando nacen, si les veis las películas... El calor, ¿no? Buscan a su madre. El vínculo afectivo. Y ese vínculo lo buscamos nosotros. Por ejemplo, la mujer aumenta la temperatura corporal, aumenta la temperatura del pecho y eso es, precisamente, para acoger en su brazo a su hijo. Eso hace que, por una parte, en la parte de la mujer se libera una sustancia que se llama ositocina y el sistema nervioso, tú sabes que hay unos sistemas que nos ponemos muy nerviosos y otros que nos tranquilizan, que se llama el parasimpático. Ese sistema nervioso parasimpático el que predomina cuando, en ese momento, se recoge a tu hijo y se fomenta la liberación de ositocina, que es una sustancia que lo que hace es favorecer la lactancia, pero también lo que hace, aparte de relajar todo el organismo, también favorece que el útero se contraiga y se eviten las posibles hemorragias, que son complicaciones que se dan con frecuencia en un parto. Pero ese contacto hace también que el niño, el bebé, quiera solucionar antes, es decir, que todas las mujeres que han, o todos los bebés que han tenido un contacto pie con piel, pues desarrollan el instinto de la lactancia y tienen más posibilidades de que lasten que algunos que no lo han hecho. Eso hasta ahora está bien, pero ¿qué pasa cubano de buenas a primeras? El parto es una cesárea y te quitan esa posibilidad. Que es lo que ocurría hasta el momento, ¿no? No exactamente, nosotros llevamos ya mucho tiempo con el proyecto, llevamos más de tres años, llevamos, de hecho hace dos años, y bueno, en el 2020 había un congreso de la sociedad andaluza, en donde nosotros, íbamos ya a poner una ponencia sobre precisamente el contacto piel con piel, lo que pasa es que la pandemia nos chafó el congreso, nos quitó esta posibilidad, pues claro, se restringieron todas las entradas al quirófano, pero ya llevábamos, ya llevábamos tiempo viendo que esto era una demanda, sino que además era una parte de la, de humanizar, antes no se hacía porque la mujer se anestesiaba y cómo iba a cambiar, ahora son el raqui, epidurales, y ya está, la mujer tiene esa posibilidad. Pero que, que sí lo hacíamos de una manera no descafeinada, sino, si no se podía permitir la entrada, la matrona sí se quedaba, entregaba al niño, el contacto con piel, con piel, sí se ha hecho, pero la cesárea provínculo, no es solo eso, que la madre pueda abrazar a su hijo, incluso hay posibilidades que hacen compañeros, que la mujer se pone unos guantes, y puede ella misma traer a su hijo, eso dependiendo de cada... Claro, de cada estado, de cada tipo de cesárea, ¿no?, cada caso ya en particular. De ese corte, el cordón umbilical, en fin, hay muchas posibilidades, pero el que la madre tuviese a su hijo, eso lo llevamos haciendo mucho tiempo, mucho tiempo, y además el padre siempre, cada día, el padre toma más protagonismo, yo siempre digo que ya no es un embarazo único, son ahí dos personas, padres o la pareja, ¿no?, están los dos embarazados y ven el momento del nacimiento con la misma... Con la misma ilusión, claro. Con la misma ilusión, y entonces pues, con el móvil, grabamos, le hemos mandado en directo al padre decir que nosotros le hemos intentado dar ese calor humano. Ese acercamiento, ¿no?, de una manera... Con todo lo que hemos podido y con los medios, ahora ya, bueno, pues la situación se ha relajado, y ahora es la oportunidad de tirar para adelante con este proyecto, que yo creo que es un proyecto muy bonito, un proyecto que se está haciendo ya en muchísimos hospitales de España, un proyecto que, bueno, que en Andalucía creo que somos el único hospital... De los pioneros, ¿no?, en Andalucía. Sí, es que, como estaba diciendo José Eduardo, el propio nombre del procedimiento lo dice, provínculo, o sea, seguimos intentando vincular por facilitar todo ese entorno asistencial de calidad y de calidad a la familia, en este caso, pues lo seguimos dando. Y esto se estaba haciendo y ya lo que se está haciendo es implantando en el hospital de una forma arreglada, ¿por qué? Porque implica la coordinación de diferentes estamentos, de diferentes servicios dentro del hospital. Como ya él ha dicho, la cesárea de hacerse con anestesia general, pues se está haciendo ya con epidural o con rachianestesia, con lo cual la madre está consciente, implica que haya una buena coordinación con anestesia. Los ginecólogos, por supuesto, son la pieza, junto con la familia, ¿no?, la pieza, aquí lo importante es la mujer, la familia, ¿no?, pero alrededor de esa familia estamos los profesionales, que lo que tenemos que intentar es estar coordinados para que, e informados todos, para que eso sea, se siga haciendo de forma natural, como otra cesárea normal y corriente, pero con el matiz añadido, como bien está diciendo José Eduardo, de añadir ese valor de humanización que ya, con todo este tiempo que llevamos de recorrido, con todas esas medidas que te he comentado, que todos hemos puesto en funcionamiento, pues da ese paso más que, de alguna manera, mejore. En ese sentido, has mencionado, ¿no?, lo importante aquí es la mamá, la mujer, ¿no?, la gestante, obviamente, luego ya pasa a lo que es el entorno familiar, al papá, que es el otro gestante también en este caso, el equipo multidisciplinar que forma, que está cualificado para ese trabajo, teniendo en cuenta todo eso, cuando, y ya que hemos visto también que es lo que permite esta medida también, que es ese vínculo, que no solamente es el piel con piel, sino que implica, pues, que familiares estén presentes en el momento de la cesárea y demás, ¿cuándo se aplica esta medida? Es decir, ¿qué criterios de inclusión son los que se llevan a cabo? Bueno, yo te quiero decir que esto de implantar una cesárea por vínculo parece fácil, pero no es tan fácil, requiere que un equipo multidisciplinar se relacione entre sí y lo quiera llevar a cabo. Y el hecho de que no haya tantos hospitales significa que lo primero que tenemos que cambiar la mentalidad son las personas que trabajan e intentar ver que un acto quirúrgico, que no es tal, porque es un parto de una manera de extracción, se puede convertir en un momento de verdad inaudible para la madre. Entonces, cuando ya cambiemos el paradigma, yo creo que con el tiempo eso, el parto, como el parto, la cesárea por vínculo será igual que el parto de ahora. Natural, ¿no? Todas, todas, todos, y de todos los maridos y todas serán igual. Pero, ¿cuáles son los criterios de inclusión? De inclusión, ¿no? De inclusión, bueno, porque la madre y el niño estén sanos, fundamentalmente. Lo podemos resumir en eso, que no haya una patología materna que impida, hombre, o que tengas que hacer maniobras un poquito más peligrosas de las que se hacen habituales. Que sea más complejo, ¿no? Más complejas y, hombre, que esté alguien allí, a lo mejor pueda ponerse nervioso. En fin, primero, y que el niño esté sano. Bueno, no podemos, en un caso de un sufrimiento fetal que salimos corriendo, pararnos, un parto, un feto prematuro, que requiere que se lleve el niño a la incubadora rápidamente, pero, fundamentalmente, esas dos. ¿Y quiénes son los que lo indican? Hombre, nosotros, los ginecólogos, informamos. Ya, ya hoy en día, la cesárea por vínculo está en todas las redes sociales. Cada día, afortunadamente, la gestante se informa más de qué es lo que hay y dónde puede elegir lo que hay. Y la mayoría de las redes son ellos mismos los que demandan. Nosotros informamos y vemos si ese embarazo o ese parto o esa cesárea es de riesgo o no es de riesgo. Y después, ellos son los que deciden, evidentemente, se lo comunicamos a todo el equipo que interviene en el acto quirúrgico, desde la enfermera, reanimación, anestesista y pediatra, que todo el mundo tiene que estar informado para que sepa que esa cesárea es provínculo. En ese sentido, por lo que has mencionado, con ese estudio, análisis previo que se hace a la hora de informar sobre lo que puede aportar, sobre el tipo de cesárea provínculo, hablamos de una cesárea segura, ¿no? Porque, claro, previamente se ha analizado que la mamá esté bien y que el recién nacido igualmente no venga sano. En ese sentido, prevalece, por encima de todo, la seguridad y el bienestar de mamá y recién nacido. Hay una cosa que se llama evidencia científica y, curiosamente, las evidencias tienes que demostrarlas, pero en el caso de la cesárea, curiosamente, hemos tenido que demostrar, sacar evidencia para decir que es tan segura como una cesárea normal, cuando tenía que ser al contrario, que me digan por qué no se puede hacer una cesárea provínculo o una cesárea. Pero ya hay evidencias que nos dicen que es igual de segura que una cesárea normal, siempre que se cumplan los criterios normales de inclusión. No hay ninguna tasa máxima de infecciones, no hay ninguna tasa de complicaciones y, por supuesto, no hay un alto índice que dice de parejas que se caen y se caen en el quirófano. Eso también se pregunta previamente, ¿no? Pero eso pasaba también en el parto. ¿Quién se cae? Cuando se cae, ¿quién recoge al marido? Pues no se caen. Curiosamente, se caen muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Y por lo mismo pasa con la cesárea, porque es que el momento ese que estás viviendo tú es tan intenso que yo creo que no te da tiempo a marearte. ¿Son muchos los casos de cesárea que solicitan este tipo de cesárea provínculo? Hombre, cada día más. Si la madre tiene la oportunidad, lo conoce. Lo importante es la información. Ahora mismo estamos informando ya a todas las gestantes y te puedo decir que la inmensa mayoría, si no puedes decirte todas, van a elegir que sea una cesárea provínculo, porque es un cambio extraordinario, vamos, una manera de vivir su parto, que ya es su parto, ¿eh? Muy claro. Ha mencionado antes, José Eduardo, el congreso ese que se tuvo que suspender a consecuencia de la pandemia. ¿No ha vuelto a surgir la oportunidad de celebrar ese congreso? Sí, 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 se celebró en noviembre. Se celebró en noviembre, Iván. En noviembre de este año y ya presentamos nosotros nuestro proyecto, nuestros datos preliminares y la verdad que fue una de las presentaciones más bonitas del congreso porque generó muchísimo interés en Andalucía, en concreto, porque era el congreso andaluz y en que todos los jefes de servicio que había allí presentes, que estaban todos los jefes prácticamente de todos los hospitales de Andalucía, querían, querían intentar llevar a sus hospitales la cesárea provínculo, pero por eso te digo que muchas veces se trata de... Abrir la mentalidad, ¿no? Quitarnos de la mente que eso es un acto quirúrgico, que es una manera de traer a un mundo a un bebé. Y de vivir y compartir eso con el ser querido que en este caso elija la mamá. Se avanza en cuanto a estrategias, medidas de humanización a la hora de traer a un bebé al mundo. Y en ese sentido también se está avanzando, y con esto ya terminamos, que no nos queda más tiempo, en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios, en el área materno-infantil. Sí, llegamos, el hospital ha hecho, como no puede ser de otra forma, una apuesta importante por esta área de desarrollo fenomenal en los últimos años y posiblemente para el último trimestre de este año ya podamos contar con instalaciones nuevas en las que se amplía la unidad, con una área de neonatos más amplia, más habitaciones dedicadas solo y exclusivamente ya a la parte maternal, materno-infantil, lo que nos permitirá también reordenar dentro del hospital la sección dedicada a la hospitalización de los niños. Y va a ser, ha sido, y es una apuesta importante para seguir ofreciendo calidad, novedad asistencial y máxima calidad en las instalaciones, porque esto que ya con los profesionales, como ya habéis podido conformar los profesionales que tenemos, El equipo humano está ya de calidad, exactamente. El equipo, todos nos cansaremos del hospital y es un trabajo del día a día de que le agradecemos, nos agradecemos todos mutuamente el poder contar con profesionales de la categoría de la unidad de ginecólogos, matronas, anestesistas, pediatras y el propio material personal del hospital. La verdad es que hoy día se funciona así en el hospital y como bien ha dicho Eduardo, es difícil a veces porque hay que coordinar muchas situaciones, hay que abrir la mente para muchas cosas y bueno, eso cuesta su trabajo y su tiempo, pero bueno, estamos todos intentando que se haga y es la única forma de progresar y seguir ofreciendo a Córdoba pues calidad de asistencia humana. Y al final es cierto que San Juan de Dios cuenta con un equipo humano, un equipo de profesionales de élite, como decía Enrique, de calidad, pero obviamente es importante que ese equipo humano cuente con unas instalaciones adecuadas, que tenga unos recursos, unas herramientas, unas tecnologías a la altura de ese equipo humano que les facilite también ese trabajo y que ellos puedan desarrollar su labor en una zona de confort para poder ofrecer ese servicio de calidad. Entonces, en esa línea, en ese camino va a San Juan de Dios, evolucionando no solamente en estrategias, en medidas, sino también en instalaciones. Enrique y José Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, gracias por esa labor que hacéis en cuanto a las mamás y a los recién nacidos. A vosotros, gracias a vosotros, porque yo creo que esto va también a informar a muchas gestantes de Córdoba que tienen esta posibilidad de lesión. Con el fin también del objetivo de que crezca la tasa de natalidad, que es un objetivo también, hay una tarea pendiente. Bueno, es un objetivo difícil, pero bueno, seguimos creciendo. Sí, sí, seguimos creciendo, nuestro hospital sigue creciendo. Que al final sepamos, las futuras mamás, pues que contamos con un servicio de calidad. Muchísimas gracias a ambos, un placer. Nosotros le decimos... Nosotros le decimos...